Esto es un avance de Chacin Informa. Sí, bueno, es una atención completa que se le da al productor del campo, al pequeño y mediano productor. El Insay tiene su sistema con médico veterinario, tiene su sistema con ingenieros de producción animal, diferentes agrónomos también, ingenieros agrónomos que asisten al campesino, que asisten al pequeño y mediano productor y ese es el futuro de nuestra producción, al pequeño y el mediano productor. Esto es un avance de Chacin Informa.